Música Queridos televidentes, señoras y señores, aquí una vez más con todos ustedes para llevarles la información a donde usted esté Claro que sí Es el canal 8, el canal popular El canal de todos ustedes El canal que hace grande a Pie de Cuesta y Santander Mil gracias a todos ustedes por estar siempre ahí conectados, enchufados con lo mejor que tiene Pie de Cuesta A mí no se me olvida Las palabras de un exalcalde aquí en Pie de Cuesta que dijo Aquí mismo me lo dijo, en este estudio Ah, Gustavo es que Pie de Cuesta no hay nada En Pie de Cuesta lo bueno que tiene Pie de Cuesta es El canal 8, el canal popular Le dije si es verdad, sí señor Mil gracias Hola queridos televidentes, señoras y señores, aquí estamos Don Pablo Rey Arrieta me acompaña en el trabajo de cámara Yo soy su amigo Gustavo Quiroga Serrano Y aquí estoy para darle a todos ustedes El palpitar de las noticias Noticias que flotan todas las noches, todas las mañanas, todos los días A cualquier momento, claro que sí Hoy le voy a dar otro paquete de información De noticias nacionales, noticias departamental Y ojo, le voy a dar también noticias de Pie de Cuesta Ay Dios mío Ay, noticias que ustedes se van a lamentar Y van a decir, ¿cómo así? Pero, tranquilos Pero voy a comenzar Mientras usted va llegando Poco a poco No se le olvide Que aquí siempre le damos las noticias calienticas Claro que sí Hola Y también permítame saludarlos A todos ustedes A los que hoy Me preguntaron En la mañana, ¿no? Me preguntaron ¿Cómo don Gustavo? Y no está transmitiendo este desfile Ah, yo le No sé qué será No sé lo único que Sé decirle a usted, amigos Y mil gracias por La sintonía siempre De el Canal 8 El Canal Popular Gracias Y lo único que Sé decirles es que Mañana 26 Está el 26, ¿no? Claro que sí El viernes Viernes 26 de julio Tradicional la fecha No es que la vayan a cambiar ¿No? Porque muchas veces Los gobiernos se acomodan Y entonces acomodan la fecha también 26 de julio Del 2024 Está cumpliendo Pie de cuesta Años Claro que sí Eso es lo único que yo sé ¿No? Yo porque lo tengo aquí grabado siempre Y no se me olvida Ese 26 Ese ponque que hizo Raúl Alfonso Cardoso Sordoñe Cuando era alcalde acá Eso hizo un ponque Padre Y señor mío Como de 60 metros No 50 No exageremos tanto Ah Y a todos Ahí Haga fila Y ahí le participamos Ponque El ponque Grande Ay, ay, ay Dios mío Bueno Pero todo va Pasando Todo va Terminando Pero muchos tratan de Hombre De simular Y de compartir Un poquito Una degustación Ah Como para Que queden Mejor contentos Más contentos Que nunca Hola Aquí está su amigo Gustavo Quiroga Serrano No se le olvide Quédese ahí Tranquilos Porque aquí le voy a dar El palpitar El palpitar De las noticias Hola Voy a comenzar No De una voy a comenzar Por lo del departamento Y lo local Que es Lo más interesante Que todos ustedes Quieren saber Hola Martino Ah es Martín Un abrazo Para el diputado Martín Claro que sí Hola Aquí espero a Martín Martín Gutiérrez Gracias Don Pablo Rey Tiene Mejor Mente que la mía No Claro que Yo desde las cuatro De la mañana Estoy trabajando Y entonces A mí me gusta mucho Escuchar Para darles A todos ustedes La originalidad De las noticias Claro que sí Por eso es que Muchos me preguntan Muchos me preguntan Ah bueno Gustavo Oye las noticias Que Y eso De dónde las sacó Ah De dónde las sacó No Pues ahí Ustedes saben que Hay que Tenerlos bien informados A ustedes Claro Pregúnteme más bien Lo que siempre me han dicho Ah Hola Entonces Un abrazo Para don Martín Gutiérrez Claro El diputado Ese bregó 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 Luchó Trabajó Hasta que Le apuntó Ah Se quedó en el consejo Pero dijo Gustavo No Ahora la asamblea Sí Le la meto Toda Y visitó Los pueblitos Por allá lo vi En Málaga Lo vi por allá En estos pueblitos De García Rovira Ah Y vea Y el carisma Que tiene Eso le ayuda mucho Martín Gutiérrez Un abrazo Y un saludo Para el policía También Sandoval En la En En la Villanueva Aquí espero Lo espero Martín Porque hay muchas cosas Para tratar De la asamblea Claro que sí Comienzo Señoras y señores Hola A propósito De la asamblea Escúchenme Esto Precisamente Esta mañana Como a las 5 Comenzaron El jueves A las 5 Claro que sí De la mañana Comenzaron A sesionar Ahí Los señores Los diputados En la asamblea Departamental Claro que sí Hola Madrugaro ¿No? Porque Se dio el primero Van para el segundo Debate Eso ya pasa Escúcheme bien A una Ordenanza Que tiene Que ver Con la creación Menos mal Menos mal Porque yo ya Pero como así Que le pasaría Ah Se nombró Se dijo Con bombos Y platillos De La nueva licorera De Santander Y Que pasó Duró como dos meses Silencioso Esto que Y ya tenían Todo montado Ah Claro que el gobernador A veces es mentiroso Hola Entonces Volvió otra vez Pero ya esto es un hecho Porque Este es el segundo debate Y ahí Ellos también Hombre Ellos Usted sabe que Ahora todos Todos le dan por Coger su mermeladita Claro que sí Eso que Vengan a aprobar Gratis Ni siquiera El consejo Acá de pie de cuesta Y si no Venga para que se dé cuenta Y pregúntele A más de uno Y si no Que lo diga Jorge Armando Navarra Me dijo No Gustavo Yo si no puedo Porque Yo soy el único Opositor ahí Si yo veo Que de verdad Hay proyectos Elaboran proyectos Los concejales Los nuevos Pero los nuevos ¿Qué? Hay como dos Tres nuevos Que entienden Que saben Y que gestionan Claro que sí Eso es lo bueno Se preocupan Por obras Por la comunidad Como dos Tres No lo hombro uno Porque dirá Ese quien sabe Cuanto le estará dando A Gustavo Para que hable bien Para que le maneje La imagen A él ahí en el canal No Pero la gente dice Y si no que lo diga Abajo La gente del Amarrabo Que lo diga El presidente de Galizán Augusto Espitia Que lo diga él Ah Porque al Galera Hay obras Y les va dando Obras también Entonces de manera Pues queridos Televidentes Señoras y señores Y lo digo Es Daniel Mutis Allá fuimos Y le dio Y se comprometió Para octubre Para octubre Le va a hacer Otra obra allá Pero claro que Esta vez Con actividad No Pero Es El único Que sobresale Del consejo Aquí de pie De cuesta Donde más Parece como Los diputados Los de la asamblea Ahí Entonces el gobernador Pues le mama gallo Y vean Ah Lo mismo Aquí el consejo Pues todo mundo Dice Y todo mundo Se ha dado cuenta Entonces ni para qué Nombrarse los queridos Televidentes Señoras y señores Hola y entonces Están en la creación De la nueva Empresa Licorera de Santander La creación No Y es Hoy están en el segundo Debate En la asamblea De Yo creo que ya Ya pasó Entonces ya es un hecho Dijo el gobernador Le dicen Pinocho al gobernador Porque también es mentirosito Igual que el alcalde De Bucaramanga Ay Dios mío Bueno Yo siempre le digo Que en campaña Son unos Y después son otros Se convierten Ah Se ponen un traje Diferente en campaña Se quitan el traje Y se ponen El otro traje Ah Que les cuesta Un poquito Como Bregan Para mirar A las personas Pero bueno Es un hecho Ah Hola y entonces Prácticamente Eso era lo que Tenía la asamblea El debate El segundo debate Para la creación De la nueva Empresa Licorera De Santander Una Ordenanza Y ojalá El diputado Martín Gutiérrez Lo podamos tener Si no es mañana La otra semana Tranquilo Porque él Fue el ponente De De ¿Cómo le digo yo? Bueno De los medios ¿No? Es que La gente de Bucaramanga Padre Señor mío De los medios Después les digo Cómo está marchando eso Ah Y la vaciada Que le pegó Al jefe de prensa Prácticamente Lo llamo yo así A Yair Lagos El propio gobernador En una rueda de prensa Que subo allá No he podido ir A esta rueda de prensa Porque Aquí se me cruza El horario Pero bueno Allá Los compañeros Me pasan Lo que pasó Lo que sucedió Y Aquí se lo damos A todos ustedes Entonces El plan de medios Claro No quería decirle Pero el plan de medios Si el ponente fue Martín Gutiérrez Ah Don Martín Y por acá Ni ju Ni fa Y varios De Bucaramanga Esto tiene que saberlo Mi querido Don Martín Gutiérrez El diputado Ah Y entonces Le termino Entonces Los diputados También Como todos Aquí Para nadie Es un secreto Ajá Entonces Todos Arrodillados Ahí Al gobernador Claro que sí Todos los diputados Pero eso es muy típico Hombre Por Dios Ellos invierten Entonces Tiene que Bueno Lo mío ¿Dónde está Lo mío? Por eso Es que muchos Concejales Aquí Yo no vivo Del saludo De ellos Yo no como De ellos No Ah Y hay otros Dos Como dos Tres concejales Que sí Que sí Trabajan Por pie de cuesta Se preocupan Por pie de cuesta Claro que Ellos viven Cómodamente ¿No? Económicamente Entonces No les queda tan Tan arrecho En cambio Aquellos que Estaban esperando Era salir Para ir más Sino a la pata Del alcalde Oscar Javier Santo Galvis Hola a propósito Ahora le cuento Voy rápido Con las noticias Ahora le cuento Una cosita bacana Chévere De pie de cuesta Para que usted Se dé cuenta Ay 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 Dios mío Cómo marchan Las cosas Acá Y más En los cumpleaños Y mejor todavía En Las ferias Y fiestas De la pie de cuesta ¿Cómo? De mi pueblo Querido O como dijo Amparo Parra Bosquera Mi pueblito Natal Sonríale a la vida Y dele gracias A Dios Hola Y al gobernador Estaba acá Chévere ¿Sabe qué le voy a decir esto? Mire Escúchame bien Lo del gobernador Llegó allá Creo que Creo que Martes Miércoles Llegó El ministro De las TIC Para esta es el estrategio Eso Ay No, 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 no Se las pica Ay, no Santo Transparente Digno Mauricio Discano Llegó Ese estaba un poquito Como pensando la cosa Aparte de que es Una persona de confianza Del presidente Petro Pero Estaba un poquito También como pensando Las cosas Porque como varios Ah Es que no sabemos Si hoy Estoy Y mañana no estoy Porque hoy está De buen genio Conmigo Me saluda Pero ya mañana Está Parece un enemigo mío Ni me saluda Ni nada Entonces Eso han dicho Los ministros Ah Que trabajan De la mano Ah O en la familia Del palacio De Nariño De Al pie Del Ah Del presidente Gustavo Petro Hola Jejeje Y se salió Con las suyas El sinvergüenza No Es así Como que Yo no sé Sigue gobernando Con odio Con envidia Con rencor Eso sí es feo Porque La gente Estaba esperando A los días Del IVA Pero Ahí el que manda Es Puma Blanca Y Puma Blanca Dijo No Eso no es Cuentico Eso no es Cuentico Y tal Y tal Y no fue Yo no sé Que le pasa Al presidente Gustavo Petro Y yo no es Que le tenga Como muchos Me dicen Gustavo Es que todos los días Yo lo veo a usted En la noche Y en la mañana Y siempre Usted comienza Es con las noticias Echándole vaina Al presidente Petrico Me dice a mí No Hombre Eso no es Yo digo Las noticias Las noticias Que se presentan Todos los días Ah Claro Y yo no dije Ayer Lo que eso hay Con Toda la La fuerza pública El 20 de julio Llegó tarde Y no les importó Hola eso si es Indignante Por Dios Ah Yo no había Dicho esto Pero Ahí entonces Que usted se da cuenta Para que Piense que no es Mentiras mías Yo digo Es aquí la verdad Y la realidad Ah Hola y le termino Escúchenme bien Es que como usted Me dice Y que Y Petro que Y Petro que Ah No pues aquí Todo esto Lo que va haciendo Petro Pues se le va diciendo Y si hace las cosas bien Petro También se le dice Que gracias al presidente Gustavo Petro Al presidente de la república Pero es que Qué bueno ha hecho Para poder yo decirlo Acá Ah Ahora voy Ahora voy con otras cositas Nacionales Uy Padrecito lindo Perdónanos Porque No sabemos Cómo corre el tiempo Y menos ellos Hola Entonces el gobernador Creo que El ministro Mauricio Discano El de las TIC Lo ilusionó Y Le dio Computador Mejor dicho Ahí quedó De volver La otra semana El miércoles Eso van a quedar Ahora sí Bien Los presidentes De junta de acción Comunal Porque a ellos Les van a entregar Un equipamiento Computadores También Pero que Tienen que pagar El internet Que todo no es gratis Pero que la otra semana Continuamos Dijo El ministro De las TIC Mauricio Discano Hola Y el gobernador Escúcheme bien Gobernador No olvide Las provincias Donde usted Fue a hacer Campaña Gobernador No se le olvide Que usted vino A pie de cuesta Ah Mire Gobernador Gobernador Juvenal Díaz Le voy a dar Con todo respeto Y en el amor de Dios Le voy a decir esto Hombre Cámbiese el traje Ese no le queda bien Ah Claro Compró como Eh Tres Cinco trajes Esos trajes No Esos trajes Lo hacen cambiar A usted A la fuerza Y le hacen cambiar El calisma Ah Póngase más bien El traje Que usted usaba Cuando era Candidato a la gobernación Cuando iba a las provincias Cuando vino a pie de cuesta Sencillo Humilde Ese es el mejor traje Que pueden utilizar Usar Ustedes Nuevamente Cambien Sean humildes Sean sencillos No sean arrogantes No sean creídos Porque eso no suma Eso resta Y creo que usted No va a quedar ahí ¿No? No Ah bueno Y le doy este consejo Con todo el respeto Hola Y creo que también Lo ilusionó Y esto es sinvergüenza Tenga cuidado Ten Ahora voy con la noticia De pie de cuesta Tranquilo Ahora voy No se preocupe Don Edgar Don Gonzalo Tranquilo Ahora voy con la noticia De pie de cuesta Que no es Pues si es agradable Pero Ojo Ahora le digo Tranquilo Espéreme unos 10 minuticos Hola Escúcheme bien Ah adiós saliva Adiós saliva Y todos esperaban El día Si iba Pero bueno Él es el que manda Que se le puede hacer Oiga Entonces Ay Dios mío Uy Dice que lo llamó Y le dijo Gobernador Usted me parece Que está haciendo Las cosas bien ¿No? Hombre En este Siete meses Que llevan Le está sonando La campana Y creo que El gobierno nacional Como que lo está Apoyando Eso me parece Muy bien Ah Me parece Muy bien Que El gobierno nacional Lo esté apoyando Al gobernador De Santander Porque al comienzo En campaña Dios mío Eso decía Barbaridades Y que No importaba Que así Petro No le gusta Él Iba A traer La seguridad Aquí a Santander Pase lo que pase Ay Dios mío Uno en campaña Habla más Barbaridades Dios mío Hola Y entonces Dice que le dio Para los municipios Corregimientos Oh Ah bueno Computadores Y ahora Escúcheme bien Esto es de parte Del gobierno nacional También Ojo Porque tenga cuidado Tenga cuidado Porque cuando vienen Dineros De la red Digo yo así De la red Nacional De riesgos Y desastres Hay que tener cuidado Porque Le prometió Al ver Que estaba cumpliendo Y está haciendo Obras Ah Entonces Que ahí sí Le manda Y le gira Y le gira Y también Para que se defienda Diez mil millones De pesos No diez millones Diez mil A Escúcheme bien En maquinaria Amarilla Para Todo esto De las vías Terciarias Campo El agro En fin Le va a dar Uy Eso sí me parece Espectacular A la oficina Nacional De gestión Del riesgo Tenga cuidado No porque Uy Dios mío Ay no sea Mire el alcalde De Bucaramanga Lo querían involucrar Ahí Él sí se salió Con la suya Le digo Un momentico Aquí no me ha dado A mí nadie Nada de doscientos millones Ah Aquí no Y se salió Con la suya Pero ya lo querían Como que engrudar Ahí De esta corrupción Tan grande Del escándalo Que hoy Yo no sé Qué pasó Mañana les cuento A ver Quienes más Cayeron ahí Y ahora le cuento Una cosita De la fiscal Ay Dios mío Eso sí es más grave Todavía Pero voy rápido Hola Entonces Esperamos Que entonces Lleguen los diez mil millones Para Arreglo de vías En fin Eso me parece Espectacular Que le prometió El barbaíto ¿No? El director De la oficina Nacional De riesgos Y desastres El señor Carlos Carrillo Carlitos Tenga cuidado Porque Hay que saber Manejar los contratos Y hay que saber Manejar la platica Y hay que mirar A donde la manda Usted Porque es que Usted es el que Esta vez Le toca Firmar Y va Y no se da Que por la firma Ay Ay Tenga mucho cuidado Yo siempre le digo Piense para hablar Y piense para hacer Las cosas Ahí le digo Esto Queridos televidentes Esperamos Bueno Señor gobernador Lo felicito Comparta ahí Con el señor Alcalde No Jaime Andrés Beltrán Que Ay Dios mío Yo no sé Que pasará Con él Porque lo veo Nervioso O pensando De pronto En lo de Bogotá Dios mío Eso debían de pensarlo Ustedes Cuando están en campaña Jugales más bien Limpio Claro que sí Pero es que tratan La mayoría De jugales sucio Y ese es el mayor problema Vea Hola Entonces don Martín Gutiérrez No se le olvide Lo estoy esperando Aquí en el canal Ocho Yo tranquilo Para hablar Muchas cositas De la asamblea Claro que sí Viene acá Que no hay ningún problema Don Martín Y el policía Sandoval Ojalá Que siempre ve Este programa Comuníquele Por ahí Gustavo Lo estaba saludando Y que lo espera En el canal Para hablar Cosas agradables De la asamblea Y de su ejercicio Y como ponente De lo que quiero Hablar con él Hola Escúcheme bien Ahora sí Voy con la otra local ¿No? A ver Esto sí me toca Con cifras Me toca con cifras Porque es que yo Me toca con cifras ¿No? Porque es que Aquí No puedo yo Como se dice Meter las patóricas Meterlas Uy Este fue el contratico Aquí va el otro contrato Dios mío Fuera de lo que le mandaron acá Ahí esté Abogado Sí Hola Queridos televidentes Señoras y señores Es el canal 8 Estamos en la voz De la comunidad Aquí le damos Las noticias Palpitante Para todos ustedes No tenemos compromisos Con ningún gobierno Aquí respetamos mucho Pero tampoco Vaya creer usted Que nos vamos a salir Del renglón Hablando lo que no es No sé no Aquí las noticias Hay que saberlas También dar Porque las noticias Escúcheme bien Son delicadas Para dársela A todos ustedes Pero Aquí Créame Que gracias a Dios Tengo mi experiencia Y mi conocimiento Estas canitas Que usted ve que son Blanquitas Son de Conocimiento Y de experiencia Y de mi edad También Hola Escúcheme bien Escúcheme bien Señoras y señores Aquí yo no tengo Odio con nadie Aquí yo no tengo Envidia con nadie No tengo represaria Con nadie No señor No No me gusta eso Gracias a Dios Tengo la salud Para trabajar Y A mi me paga siempre Es la empresa La empresa privada Gracias a Dios Y Trabajaré Hasta que La empresa me diga No más Y quiero decirles que El canal 8 No es El canal mío No es el canal mío O no es Yo Como muchos piensan Y creen Soy el dueño del canal 8 No A Dios gracias La encuesta que hicieron Hace años Ustedes Me respaldaron Y aquí estoy Como empleado Tranquilos Porque es que muchos Sienten Y eso si yo Le doy un consejo Que no vivan Ni sientan la envidia No Al contrario Más bien Aporte Para colaborarle Al que necesita Apoyo Claro Dele consejo A la persona Que necesita Pero es que hay muchos Que son envidiosos Como la canción De Luis Antonio Hola Escúcheme bien El abrazo Y el saludo A esta hora Para todos ustedes Que están ahí Muy pendientes De la programación Y de las noticias Que palpitan Y le damos Todos los días Aquí En Digitel Y el canal 8 El canal popular La otra cara De la televisión La alcaldía De Piedecuesta Hizo un contrato El contrato Con la alcaldía Y Galvis Ramírez Y Galvis Ramírez Que es Vanguardia liberal Un contrato Escúcheme bien Un contrato Por el valor De 44 millones Eso está bien Claro Hombre Porque si hay platica Pues hay que buscar Los medios Televisivos Radiales Y escritos Yo no le veo Ahí ningún delito Claro Invierten la platica No se la roban Como hicieron Por allá en la Guajira Olmedo López Y Enrique Penilla Eso sí como que No les gustaba Darle más bien A los alcaldes A los gobiernos A los medios Para que dijeran El trabajo La labor Que estaba presentando La oficina De riesgos Y desastres Nacional Ah Es como que Entonces ellos Más bien Prefirieron Robársela Y dieron Contraticos Pero ahora Mírenlo Ahora temen Hasta por La vida De ellos Eso es lo que Yo siempre les digo A ustedes Y 44 millones De pesos Así fuera Para manejar La imagen O para Borrar todo De pronto Para decir Que Hombre El alcalde Pues es un alcalde Popular Y si el alcalde También le está Ayudando Colaborando Pues alabado sea El señor Claro Yo no le veo Ningún delito A esto A que A el contrato A Galvis Ramírez Que es Vanguardia Liberal Le dieran 44 millones Para manejarle La imagen O el nombre En fin Lo que sea Vanguardia Liberal Y el día De la pie De cuestanidad Ah El día De la pie De cuestanidad Eso no Y La rendición De cuentas Bueno Tuvo en cuenta Al medio A Vanguardia Liberal Eso me parece Bien Hola Escúcheme Bien Este no es El contrato Bueno Ahí le doy Por lo menos Este contrato Al menos Le doy Este contrato Ah De 44 millones Es que El abogado Quedó de enviarme El otro Pero no me lo mandó Ojalá venga Mañana Para que traiga El otro Contratico Que es jugoso Uy Dios mío El de las ferias Y fiestas De pie de cuesta Eso también Hombre Que haya alegría En vez de robarse La plata Pues que Hombre Traigan alegría Para todo Pie de cuesta Los barrios Orquestas Ah Sé que por ahí Vienen Los tupamaros Claro que los tupamaros Ya Cobran por ahí Por El toque por ahí 8 mil pesos 8 mil Veo 8 millones Máximo 10 millones Porque Ya perdió el ángel Los tupamaros Y viene otro artista De Italia Pero es que Hombre por Dios Bueno Mañana O esta tarde En el programa Le doy A ustedes El contrato De las ferias Creo que Está cerca A mil Más de mil millones De pesos Claro que Claro que sí Y ahí está Todo Indicado Que valió esto Y que valió esto Y que valió esto Otro Entonces si hubo Palatica Pero alabado sea El señor Entiéndanme Que yo no le estoy Diciendo a ustedes Señores del gobierno Hombre Lo contrario No Hombre A mí me agrada mucho Que Piedecuesta goce Ah Que hayan momentos Que hayan dos Tres días Cuatro Cinco Seis Siete Ocho días De esparcimiento De alegría De tomata De comida Hombre Eso está bien Y más en los cumpleaños De Piedecuesta No importa Repito En vez de derroarse En la plata Pues la invierten Claro que sí Pero no se la inviertan A un solo medio Claro Inviértanse Por ahí Claro que Ahí Todo esto De la red social Está bien Está bien Lo que no está bien Es Que quede Más Endeudada Que quede más Endeudada Piedecuesta Esto Eso no es Esto no es Lo que Queremos Más Endeudamiento Entonces Mañana viernes Con el abogado Lo vamos a tener aquí Porque hay otro Contratico Bacano Así Hombre Hay que Aprovechar el momento Vengan Les digo una cosa Y grábenme ahí Les doy Ahí chance Para que me graben Preparen el celular Y listo Para que presenten Las pruebas Porque es que Esto se presenta Las demandas Son con pruebas Y usted tiene pruebas Sí Claro Mire Aquí está Lo que dijo Ese viejo Mírenlo Aquí lo tengo Lo que estaba diciendo Ese viejo Bueno Escúcheme bien Óigame Yo aquí Créanme queridos Televidentes Señoras y señores Que yo aquí Les doy oportunidad A todos ustedes Lo único Que yo quiero es Que ustedes Entiendan Yo aquí No digo esto Por envidia De pronto Que no me dio nada Al canal 8 A los canales De Piedecuesta A la radio De Bucaramanga Sino que encontraron Un solo medio Para que les manejen La imagen No pasa nada No pasa nada Porque La plata La manejan Son ustedes Lo que pasa es Así hayan Todos los días Ferias Día de la pie De cuestanidad Eso está Muy bien Claro que sí Repito Yo aquí No estoy diciendo Lo contrario No estoy diciendo Que ustedes Se robaron La plata Que se robaron Tantos millones No señor No estoy diciendo Eso De pronto Los 44 millones Que le dieron Ahí A Al contratista El contrato Entre la alcaldía De Piedecuesta Y Galvis Ramírez Y Galvis Ramírez Que es vanguardia liberal Claro Anunciaron Ahí No importa Que Cambien Le pongan Le quiten No Y le pongan Sí O le quiten Un sí Y le pongan No Manejar La imagen Claro Cuando un gobierno Está haciendo Las cosas bien Pues eso Hay que publicarlos Claro que sí Y eso es Lo que Pasó aquí No sé Si con Oscar Javier Santo Que es el alcalde De todos modos El contrato Se hizo Con la alcaldía Y Galvis Ramírez Y Galvis Ramírez 44 millones De pesos Y Pero la cifra Creo que es Mil 300 millones Lo de las ferias Ferias y fiestas En Piedecuesta Día de la Piedecuesta Ojalá Ojalá Haya Participación Para el día Del campesino Y para que le den A los grupos Carrangueros Aquí de Piedecuesta Esto es bonito Que hagan unas ferias Populares Y que tengan en cuenta Todas las agrupaciones Aquí de Carranga Eso sí me parece Porque el alcalde Es popular O Piedecuesta Es popular Y este canal Es popular Entonces Hombre Cabe Todo lo que yo les estoy diciendo A ustedes Yo no me impongo a eso No señor Ni estoy diciendo lo contrario Por eso le digo Graben ahí Para que Si es menester Lo publiquen No hay ningún problema Yo no estoy diciendo Repito Aquí Lo contrario Pero mañana Con el abogado Acá a mi lado Vamos a darle La totalidad Del contrato ¿Cuánto valió? Ah Así digan que No hay plata No hay presupuesto Sabemos que hay Casi 40 demandas Y esta demanda Pues yo sé que todas No son del alcalde Oscar Javier Santo Galvez Son también del alcalde Que terminó Mario José Carvajal Ah Pero vamos a ver Pero ellos están ahí Ellos no se han ido Ellos no están Todavía como ustedes dicen No Gustavo Es que ya están Que le echan mano Ah y Oscar Está que se va ya Yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo Lo que me dijeron Con contrato En mano Yo no estoy diciendo Lo contrario Ni tengo odio Con las personas No señor Ni tengo rencor No me gusta No me gusta Yo más bien me gusta Porque es que También la empresa privada Ahí inyecta Eso es lo que yo quiero Que entiendan también Pero es que todos Mire este está Ahí respira Está casi que llora Ahí está Mejor dicho Porque no se le dio Porque no se le dio nada No yo créanme Sinceramente Que yo no persigo esto Yo no persigo esto No tranquilo Lo único que yo Les digo a ustedes Claramente Y se lo repito Por tercera vez Hombre En vez de derrobarse En la plata Me gusta Que la inviertan Y que En la misma comunidad Se vea Diversión Por todos lados Claro que sí Ahora Escúcheme Todo no es Gestión gratis Escúcheme Todo no es Gestión gratis Porque cuando uno Gestiona Entonces también Uno tiene que ganar La comisión ¿Sí o no? Ah bueno Ah Ejemplo Yo le vendo aquí A la empresa Por ahí unos Doscientos Trescientos millones Pues yo tengo que ganarme Mi comisión Así sea del cinco O del diez por ciento Ah Y entonces Esa es la comisión Que yo me gano Pero es que muchos De pronto Entienden mal Que el alcalde Fue a Bogotá Gestionó Quinientos millones O gestionó Doscientos mil millones Y entonces A él le correspondió Esto ¿Por qué? Por la gestión Que hizo Y eso es lo que Yo a muchos Le he dicho Hombre Eso se llama Lo Lo de mi parte Mi comisión Porque yo fui a gestionar Me dieron para un puente Me dieron para Escuela Me dieron para escenario deportivo Para salón comunales En los barrios Para acueductos En las veredas Y ahí está Ahí se placa huella Ahí está Todas las obras Ah Yo no me robé Ninguna plata Gané fue La comisión Que me corresponde ¿Entendieron o no? Ah bueno Queridos televidentes ¿Cierto? Así son las cosas Pero bueno Como hay mentes Que Ahora sí voy a terminar Con estos Con estos dos Nacionales Hola Ustedes Yo ayer les hablaba De Les hablaba De De Las camionetas ¿No? De la caravana De las camionetas Donde estaban Mejor dicho Iban los guerrilleros Llevan 30 personas Llevaban armas Llevaban mujeres Llevaban platica Uy Llevaban buenos millones Ahí Pero Lo más interesante Fue Que el ejército Pudo descubrir Que ahí Hombre Escúcheme bien Era otra clase De manera pues Queridos televidentes Y ojo Ojo con esto La noticia Dice así La fiscal Luz Adriana Camargo Ah Emitió Una resolución Que suspende Escúcheme bien Suspende La Lo La detención La detención La captura De Ahí es donde Muchos no les gustó De la FARC Porque Las camionetas Y hay polémica Por eso Y es la noticia Nacional Internacional Ah Donde Los secuestradores Le dieron Camioneta Y fuera de la camioneta Le dieron Guardaespalda Mientras los alcaldes Por allá en Medellín Para los pueblitos Le pidieron Al director De De la protección Y para ellos No había Protección Guardaespalda Carro blindados Que eso le pertenece Es Al gobernador Darle Ojo Eso Carro blindados A los alcaldes Eso dijo El director De la oficina Nacional De protección Claro que sí Entonces de manera pues Queridos televidentes Señoras y señores Y le termino La senadora Cabal Ah No le gustó Anunció Que Ojo con esta noticia Que presentará Una demanda Contra El consejo Del estado Que ella no puede Pasar por encima De Las víctimas Claro que En eso hubo Un joven Un niño de 10 años No Miren Entonces Parece que aquí Hay como un malentendido En esa noticia De la orden Que dictó De que Suspendía Ahí la captura Que tenían Para estos Hombres Para estos guerrilleros Que ustedes saben Que Pasó Y que sucedió Entonces Queridos televidentes Señoras y señores Ahí le dejo La noticia Sí Ahí se la dejo A todos ustedes Queridos televidentes Señoras y señores Hola Ah El del Ministro De la Silla Celadino De Mauricio Discano Que se me queda Por acá Hola El Bueno Ahí están Prácticamente Todas las noticias Que están Palpitando Ah Ya le di Lo de la Lo de la Asamblea Aquí que madrugaron Bueno Eh Qué más le digo yo Lo de la licorera Ya el gobernador Parece que Ya los La asamblea Los diputados En el debate En el segundo debate Ya prácticamente Le aprobaron Le dieron facultades Y le dijeron Señor gobernador Ahí tiene usted Las facultades Se las damos Para que mire Cómo Arma Cómo Monta La Nueva Licorera De Santander El nombre Si no sé Cómo Le irán A Poner A los Productos No Ron Todo lo que Ustedes Entienden Que vende Una licorera De manera Ahora pues queridos Televidentas Señoras y señores Ahí les dejo Esto Tranquilo Mañana viernes No se le olvide Porque le voy a traer El contratico Bien Para que ustedes Hombre Lo conozcan El valor preciso De las ferias Y fiestas Cuánto valió Con el abogado Aquí al lado Claro que sí Es que este abogado Se mueve Y La otra semana Con el mismo abogado Le vamos a traer Que fue lo que pasó Con tránsito Y movilidad Aquí en pie de cuesta Porque la cosa También está Palpitando Dios mío Tengan mucho cuidado Ojo Yo siempre les digo Con respeto Tengan mucho cuidado De lo que ustedes Van a hablar Y de lo que ustedes Van a hacer Porque muchas veces Ustedes Hablan sin pensar Y muchas veces Ustedes también Hacen Sin pensar Y terminan Haciendo las cosas Mal Y si no Miremos Ojo Miremos así Hacia atrás Y miremos Lo que le pasó Hoy Hoy jueves Mañana les tengo La noticia A ver Que otros Involucrados Aparecieron ahí En ese escándalo Millonario Alto de corrupción De La Guajira De Todo lo que estapó Olmedo López Y el rey Del Pinilla Todo eso Mañana Porque Hoy Públicamente Yo creo que Eso Como se iba a dar Públicamente Para que conocieran Ustedes Las redes sociales Deben de estar En eso todavía Señoras y señores Mil gracias A ustedes Don Pablo Rey Arrieta Me acompañó en el trabajo De cámara Aquí tranquilos Todos Mientras tengan Documentos Pueden venir acá Claro que sí Y aquí Es la voz De la comunidad Porque queremos Es darle La participación A todos ustedes Aquí El único requisito Sabe que es Respeto No más Respeto Porque por encima De todo Esta es El respeto Aquí Usted no puede decir Llegarme Mire don Gustavo Yo voy a hablar esto No Aquí Yo no les exijo A ustedes Un portafolio De preguntas Un portafolio De respuestas No señor Solamente Piensen para hablar Solamente Es Aquí No admitimos Que vengan A difamar De alguien Que vengan A hablar De alguien Sin Tener pruebas Pero si tienen Las pruebas Tráiganla Y con mucho gusto Este medio Los atienden Ojo Pero Con pruebas Y si tienen testimonio Mejor todavía Felicidades Queridos televidentes Señoras y señores Así trabajamos Para todos ustedes En el canal 8 El canal Que hace grande A pie de cuesta Y Santander A todos Que Dios los bendiga Felicidades Pórtense bien Pórtense bien Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga